de la corrección de ametropía. Abrimos nuestro consultorio médico y hoy está con nosotros el doctor Héctor Fariña, oftalmólogo de Policlínica Guipúzcoa y del hospital Quirón Donostia, que nos va a hablar de la corrección de ametropía, un defecto ocular que afecta a jóvenes y a adultos. Doctor Héctor Fariña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Guardión. Guardión, ¿qué tal, Eduardo? Bienvenido. Salud a audiencia también. Encantado. Bueno, vamos a comenzar explicando en qué consiste la ametropía, doctor. Sí, la ametropía o el vicio reflectivo es aquel déficit visual que es atribuible a la presencia de optrías y básicamente aquí englobamos a tres entidades importantes, la más conocida toda la miopía, el déficit de visión lejana, el astigmatismo y la hipermetropía, y más adelante, ya no perteneciendo a la ametropía, pues lo de la presencia que lo hablaremos seguidamente. Muy bien, ¿afecta tanto a adultos como a jóvenes? Sí, efectivamente, desde muy temprana edad esto se puede detectar, por eso es muy importante la revisión ya de niño, aproximadamente a la edad de dos años, cuando ya colabora el niño, es detectable este tipo de visorreflexión, muy importante para la corrección del ojo vago, porque si no se detecta a tiempo, pues tenemos a cierta edad para poder desarrollar la huesa visual en estos casos. Claro, ¿y cuál es la causa de este defecto ocular? Hay bases constitucionales, anatómicas, como también hay una predisposición genética preestablecida por la herencia, por ejemplo, padres miopes, aitas miopes, o aitonas miopes, pues hay que siempre estar alerta a que ese niño o niña pueda ser miope. Lo mismo pasa con el astigmatismo en menor medida y con la hipermetropía. Claro, ¿y cómo ve una persona con ametropía? Dependiendo de la cantidad del miope, el típico déficit visual es de visión lejana, sin embargo, tiene muy buena visión cercana, el hipermétrope, dependiendo de la cantidad de dioptrías que tenga, pues su déficit es más cercano que lejano, y el astigmatismo, pues es una mezcla en el cual también se ve muy penalizada dependiendo de la cantidad de dioptrías, la visión lejana. Claro, muy bien. Yo creo que nos lo ha dicho ya, pero hay que incidir en ello. ¿Cuándo se debe acudir al oftalmólogo para intentar paliar este tipo de problemas? Sí, fundamentalmente insistir en la revisión temprana, un niño o niña que pueda colaborar, se cree que a partir de los dos años ya colabora bastante bien y es una edad prudencial para poder detectar estos visios reflectivos, es imprescindible que los deitadas leyeran a su primera revisión oftalmológica. Aquí insistir mucho que lo que queremos evitar es que se desarrolle un ojo vago. Claro, hay que estar muy pendientes y ser muy observadores. ¿Y cómo se corrige este defecto ocular? ¿Qué técnicas se utilizan en Quirón Salud Guipúzcoa? La más sencilla, la más conocida es la utilización de gafas, luego a partir de cierta edad y más bien concerniente a la responsabilidad que puede tener un adolescente, chico o chica, unas lentillas y por supuesto a partir de cierta edad cuando se encuentre ya estable las dioptrías, se puede someter a una intervención quirúrgica, ya sea por la técnica bien conocida del láser y posteriormente en personas mayores, pues las lentes intraoculares que ya vienen a corregir también la presbicia que es la famosa vista cansada que comienza a partir de la década de los 40 años. ¿Hablamos de tratamientos definitivos? Sí, en el caso del láser y de la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, en gran medida son definitivos. Una persona que se opera a edad joven tiene que tener presente que luego con la edad va a aparecer la presbicia y la presbicia ya tiene otro mecanismo de corrección que son las famosas lentes ya premiums o multifocales, trifocales que están muy a la embogada. Sí, a la orden del día, ¿no? Y desde que se diagnostica, por ejemplo, la ametropía hasta que se aplica el tratamiento y se perciben los resultados, ¿cuánto tiempo transcurre? A veces tenemos demasiada prisa, ¿no? Queremos notarlo cuanto antes. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Sí, lo importante es que la refracción, en este caso la ametropía, las dioptiones estén estabilizadas. A partir de aquí, si se aplica una técnica láser, la recuperación es prácticamente inmediata. Estamos hablando de un 24, 48 horas, el paciente ya tiene una nitidez y una no dependencia a las gafas, que al fin y al postre es lo que la mayoría de los pacientes quieren lograr. En el caso de las lentas oculares, estamos hablando en el lapso de 24 horas, muy pronto. Muy bien. Hoy en nuestro consultorio médico, lo recuerdo, estamos hablando con el doctor Héctor Fariña, oftalmólogo de Policlínica Guipúzco y del Hospital Quirondonostia, y estamos hablando precisamente de la ametropía. ¿Cómo se selecciona la técnica a utilizar en cada paciente? Dependiendo del grado de afección, ¿cómo se decide? Es una pregunta muy interesante, Eduardo, y muchas gracias por realizarla. Todo tratamiento es personalizado, con lo cual la moraleja es que no hay que aplicar lo que mi vecino se ha hecho, lo que se ha hecho mi hermana o algún familiar, porque cada ojo tiene su constitución anatómica, cada ojo tiene sus dioptrías, aparte hay algunas personas que tienen más astigmatismo, menos astigmatismo, una mezcla de miopía con astigmatismo o hipermetropía con astigmatismo, y depende mucho de la edad en el cual la persona ha decidido operarse también. Entonces, variables, todas. Y el tratamiento básicamente es personalizado dependiendo de las variables. Bueno, y la tecnología evidentemente está presente y nos ayuda a vivir mucho mejor. No sé cuál es el tratamiento que está obteniendo mejores resultados, si es el láser, si es precisamente la utilización de las últimas tecnologías, doctor. Sí, a ver, para las personas más jóvenes, esto estamos hablando en la edad pre-presbita, antes de la aparición de la presbicia, dependiendo de la cantidad de dioptrías y dependiendo de la metropía, un exímer láser funciona bastante bien y la mayoría de los pacientes están muy conformes, muy contentos por todo aquello que hemos conversado anteriormente, la recuperación visual rápida, es una técnica liberadora de gafas, y para los pacientes más mayores que están en edad pre-presbita, inclusive llegando ya a la década de las cataratas, pues la lente es intraocular que le liberan completamente de las gafas y corrige la presbicia. Pues lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de buenos profesionales y en este caso acudir a Policlínica Guipúzcoa o al Hospital Quirón Salud Donostia y dejarse asesorar. En este caso, quien nos ha asesorado ha sido Héctor Fariña, oftalmólogo de Policlínica Guipúzcoa y el Hospital Quirón Donostia. Ha compartido con nosotros estos minutos de radio y además recordar que todas aquellas personas que tengan dudas pueden resolverlas, creo que con usted, Héctor, y con Lourdes Ruiz en el próximo aula de salud que se celebra este jueves 27 de enero, ¿no? Así mismo, este jueves 27 de enero les esperamos a todos pues ahí en el acuario y hablaremos de estos temas y aclaremos dudas, por supuesto. Pues lo recordaremos de aquí al jueves para que nadie se lo pierda. Héctor, un placer, muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Es que, Riqua, es que igualmente va a dar. Por favor, una y diecisiete minutos.